Imaginando lo que sería la vida, por decirlo así, del disco RE, habíamos trabajado mucho, habíamos viajado, y ahora lo que queríamos era como empezar a retomar la parte creativa. Antes de ponerse a trabajar en el sucesor formal del disco RE, Café Tacuba decidió tomar un poco de distancia y precalentar grabando un álbum de Cougar. Desde antes siempre hemos puesto para tocar en vivo canciones como Agustín La Hara o como otros compositores que admiramos, y que para, no sé, relajarnos en el plano creativo o experimentar en otros terrenos es hacer como un arreglo a nuestro modo de una canción que no es nuestra. Más que nosotros ser los intérpretes de estas canciones, estas canciones nos interpretan a nosotros, ¿no? O sea, estas canciones hablan de lo que nosotros hemos vivido, de cómo nosotros hemos crecido, la música que hemos escuchado. O sea, habla, no sé si más que las canciones nuestras, ¿no? Pero bueno, es un reflejo de una parte de nuestro crecimiento como músicos, ¿no? Además de Chilanga Banda, el tema de Jaime López, algunas de las canciones que aparecerán en este disco son No Me Comprendes, de Bola de Nieve, Alarma de Tos, de Botellita de Jerez, y Ojalá que Llueva Café, de Juan Luis Guerra. Como productor, nuevamente estará Gustavo Santaolayo. Pensamos, bueno, qué bueno que sería a lo mejor meternos a trabajar con el material de otras personas, en donde aparte puedan empezar a experimentar con nuevas cosas que eventualmente usemos para el próximo disco. Y bueno, y realmente fue como una especie así de alivio, de sacarse ese peso encima y ponerse a trabajar y de una manera más divertida y más relax. Con proyectos en mente como la participación en el disco Red Hot and Latin junto a David Byrne y en el álbum a beneficio de los indígenas de Chiapas impulsado por distintos artistas argentinos para los integrantes de Café Tacuba imaginar además el próximo álbum de estudio es complicado. Es prematuro hablar porque al final siempre sale algo totalmente diferente a lo que uno espera. Lo mismo sucedió con este disco de covers. Nosotros pensábamos que iba a sonar o iba a ser de cierta forma y al final cuando oímos ya más o menos, no el resultado final, pero ya vimos por dónde va, era algo que no esperábamos.